Quién es quién en el gas para tanque estacionario, también lo estamos reportando, para que lo vean en la página de Profeco, para tanque estacionario en la región de Culiacán, Sinaloa, en la Pacífico, Horizonte Conexión Directa, 12.59 por litro, comparado de tanque estacionario con gas Providencia, en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, 7.76 por litro. Ahí ven ustedes una diferencia muy, muy grande en tanques estacionarios entre estos dos proveedores. Gas Global para cilindros, el más caro en Guadalupe, Victoria, Durango, 21 pesos con 47 centavos por kilo, con un margen de cuatro pesos 67 centavos, comparado con gas Providencia en San Luis de la Paz, Guanajuato, 14 pesos con 51 centavos por kilo en cilindros, con un margen de dos pesos 37 centavos, estabilidad en los precios de manera general. Las verificaciones ordinarias a proveedores de gas LP, visitamos 84 estaciones, tres resultaron con infracción, todas se dejaron verificar, buenos números esta semana en gas LP. Todas las 86 básculas estaban calibradas, los cinco vehículos verificados estaban bien, sólo inmovilizamos dos autotanques de 93 autotanques y encontramos ahora sí un número alto de cilindros en mal estado, encontramos un 29 por ciento de cilindros en mal estado, estuvimos revisando zonas de la costa donde de manera ordinaria se encuentran a veces cilindros en mal estado. Vamos a poner más atención y le pedimos más atención a los proveedores de gas LP con esos cilindros para evitar cualquier accidente a los consumidores. Y también hicimos un operativo especial aquí en la Ciudad de México, de manera coordinada y a petición de Claudia Sheinbaum, en seis expendedores de gas LP que venden al transporte público y encontramos que estaban todos en orden, pero también turnamos el caso a la Fiscalía General de la República y a otras áreas de gobierno, también intervino en este tema el Ejército, cosa que agradecemos muchísimo, porque pasaron de dar el litro de cinco pesos a 11 pesos, cuando todo estaba bien calibrado y en orden en la gasera, lo cual nos indica que muy probablemente estaban vendiendo gas robado o huachigás. Entonces, ya eso pasa a otras áreas de gobierno, pero hay una muestra de que estamos trabajando en equipo todas las áreas de gobierno y trabajando en equipo con los gobiernos locales que así no lo piden y no lo permiten, como es el caso de la Ciudad de México.